Bien, siempre pienso en mis videos con bien, así que vamos a seguir la tradición, ya esto está mal, ¿por qué? Porque aquí dice audio 1-01, regla número 1, antes de grabar cualquier cosa, nombrar el canal, audio 1, doble clic acá y acá nombro el canal, ¿cómo se va a llamar este canal? En mayúsculo siempre el nombre, narrador, entonces cualquier cosa que yo grabe en este canal va a tomar el nombre de narrador, para grabar F12. No sé cómo llegué a este punto, pero de verdad que me desesperaron, solo pude sacar una espada y matarlos a todos y cada uno, luego de ello caminé tranquilamente por los pasillos de la facultad, mostrando el cuchillo ensangrentado a cada quien que se me acercara, advirtiéndoles que si se dormían en mi clase, iban a sufrir las consecuencias. Ya está, entonces narrador 1, narrador 1, ¿por qué 1? Porque es la primera grabación que hago con ese nombre, si grabo otro, luego llegó el viernes, el viernes me acerqué tranquilamente al aula a tiempo, o esperando que vinieran mis alumnos, y esperando que no se hubiesen enterado de lo sucedido en la clase de edición del día martes. Graso error. Ven, narrador 2, ¿me siguen? Entonces, el nombrar el canal es de vital importancia porque esto se va llenando, 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 y luego no sé con qué sonido estoy tratando. Bien, voy a, para terminar, voy a mostrarles una sesión que realizaron sus compañeritos el ciclo pasado, que la tengo por acá, mi chamba de hoy. Posmar, 2017, Posmier. Vamos a abrir una sesión que han realizado sus compañeros el ciclo pasado, yo tengo todas las sesiones guardadas, archivadas, acá está. Esta es una sesión de postproducción, y miren la cantidad de diálogos que hay. La cantidad de diálogos que hay, fully, todo esto, para nada. No acostumbro a limpiar. ¿Por qué? Porque los discos duros hoy en día tienen tanta capacidad que si viene un cliente, luego, mañana, más tarde, ¿dónde está el diálogo? Ok, sí, yo lo tengo, yo lo guardo todo. Prefiero guardar todo antes de tener problemas con mis clientes. Bien, entonces vamos a escuchar lo que han hecho sus compañeros en la edición. Esto es una sesión de postproducción de video con audio, ¿no? Eso está en síncrono. Hola. Entonces, esto es un ejemplo de una sesión que en realidad está en el 20%. Esta sesión está en el 20%. Falta todo el desarrollo de efectos sonores. Esto es del antiguo curso de postproducción de audio. No, 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 este es un ejemplo de por qué la importancia de nombrar los canales. Bien, la próxima semana vamos a continuar con estos videotutoriales sobre la operación en Pro Tools. Recuerden la tarea para la próxima semana, traer su guión terminado. Acá lo revisamos, les voy a dar algunas correcciones y les voy a enseñar a grabar las voces. Y durante la semana lo van a grabar por su propia cuenta. Bien, eso con respecto al nombrado de canales en una sesión de Pro Tools. Gracias. Gracias.